112 años de servicio, de apoyo al prójimo, de tender la mano a quien lo requiere ante una emergencia. Hablamos de la Cruz Roja Mexicana, institución humanitaria que no distingue clases sociales o tipo de acontecimiento, siempre está para brindar atención a la comunidad. Uno de ellos o el que más se distingue es el principio de humanidad, donde la Cruz Roja despliega todos sus recursos humanos y materiales con el fin de aliviar el sufrimiento humano de las personas ante cualquier situación. Rogelio Ayala García, director general de la Delegación Nuevo León, explica cómo ha ido evolucionando el organismo al paso de los años. Fue el 21 de febrero de 1910 cuando se fundó oficialmente la Cruz Roja Mexicana por decreto del expresidente Porfirio Díaz, esto luego de que la institución hiciera su primera aparición un año antes, precisamente aquí en la entidad para apoyar a los afectados por una tromba. Si habláramos en estos 112 años, solamente en el tema de servicios de ambulancia, cómo se ha ido transformando, a sus inicios eran grupos de voluntarios que recibían un curso de primeros auxilios, después eran camilleros, después se convirtieron en socorristas, después técnicos en urgencias médicas y hoy en día son gente profesional que reciben una formación de tres años. Buscar siempre la eficiencia, productividad y calidad en sus servicios son los objetivos clave de quienes laboran en la organización, desde personal administrativo hasta operativo. Entre los servicios que brinda son los prehospitalarios, hospitalarios, curaciones y análisis clínicos. A lo largo de los 112 años, uno de los servicios que la gente más reconoce de la institución es precisamente el servicio de atención prehospitalaria, el servicio de ambulancia. Por mencionar un ejemplo, al año proporcionamos más de 38 mil servicios de ambulancia en el estado de Nuevo León, de manera gratuita. Además, ofrecen capacitaciones, cursos diversos y en su escuela forman alrededor de 400 profesionales de la salud. Entonces sí, es una escuela muy reconocida, los hospitales particulares se pelean a nuestros muchachos a partir de quinto, sexto semestre y eso para nosotros es un orgullo. En Nuevo León, la Cruz Roja Mexicana tiene presencia en Monterrey y su área metropolitana, así como Linares, General Terán, Allende, Montemorelos y Sabinas Hidalgo. Por último, Ayala García destaca también la importancia de los grupos pertenecientes a la institución, como el de las damas y el voluntariado, pero sobre todo lo vitalicio que representan para ellos los donativos por parte de la población, pues es gracias a eso que se puede contar con el equipo necesario en cada ambulancia y unidad de rescate urbano. Así que ya lo sabe, su aporte es muy importante para seguir salvando vidas. Con imágenes de Santiago Espinoza, Cintia Lizondo, Noticias 28.